Para recostarte, arrullada en el fondo de la cara con la marina La canción que canta en el fondo duro del mar, la cara con la Te vas al poncina con tu soledad Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo dejo van marcando mi retorno ¡Vamos! 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 Tomá, hola guapa, vámonos. Tomá, hola guapa. 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 Tomá. 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 Tomá, hola guapa. Tomá, hola guapa. Tomá, hola guapa. Tomá, hola guapa.